Música Nosotros llegamos a Casa Foa bastante tarde, fuimos el último estudio de arquitectura al entrar y fuimos los únicos que tuvimos que hacer demolición en el lugar. Este espacio constaba de tres espacios que tenían una kitchenette y dos toalets y en principio a nosotros nos habían planteado la opción de que el espacio se iba a usar para el público. Después nos cambiaron y terminó siendo solamente de exhibición y nos dieron la alternativa de armar dos toalets que después terminó siendo un único baño completo. Esa es en sí la historia del lugar. Después teníamos bastantes restricciones con el tema de lo histórico, no había que tocar, pero en este caso no había detalles de moldura ni nada que sea necesario, digamos, respetar. Música Nos dieron la posibilidad de trabajar con NAWF, con cinturrasos y lo que es revestimiento en pared y a posterior nosotros trabajamos con calelo, con un mármol que es un black cosmic o un negro boreal, que es un mármol bastante atípico, no es muy común verlo en disposiciones de baño por una cuestión del color, que es bastante oscuro y la gente por ahí le escapa un poco, pero nuestra idea fue justamente potenciar eso, potenciar lo oscuro, lo íntimo y trabajar con reflejos. Por eso todo el resto, todo este sistemita que está armado de este otro costado, está hecho con vidrio de distintos tonos de grises, trabajamos también con alba, con colores de tendencia. Onyx Profundo es el nombre de la pintura que nosotros usamos. La idea de lo que es la decoración en sí, son pocos elementos, pero así que combinan, son esclépticos, combinan cosas antiguas, con objetos ya más de colección, hay objetos de plata, hay esculturas que son así de aborígenes. Trabajamos con fotografía, con una gigantografía de un desnudo, que creo que aporta a lo íntimo del baño y a generar esta especie de espacio más como onírico. Lo esencial en el espacio fue la iluminación, que queríamos lograr básicamente, que es resaltar los materiales, el granito que tenemos y lograr el mayor brillo y iluminar las transparencias y los reflejos para que ganara espacialidad y a pesar de elegir tonos más bien oscuros, igual no restar espacio. La organización de la planta decidimos hacerla en distintos sectores para ayudar a la funcionalidad del baño. Bueno, el primer sector fue donde tenemos los artefactos de Inodoro y Videl, el segundo sector es donde está la bacha con el espejo, un sector de antebaño que está con la foto y un espejo y termina rematando con el espacio de la ducha.